Hoy se va a salir, contigo sin ti, hoy se va a beber, tu te o no te Hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te Hoy se va a salir, contigo sin ti, hoy se va a beber, tu te o no te Hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te Hoy me dieron ganas, como de desagártame, salí pa' la calle con una cubeta, bájame Hoy me dieron ganas, como de desagártame, salí pa' la calle con una cubeta, bájame Hoy me dieron ganas Hoy me dieron ganas, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te Se meOn y si te pone quieta y me voy co te maleta, bájame mi vida es mia y yo la goza como yo quiero, dejé pa' la calle y vigo en la casa cuando yo quiera, mi vida es mia y yo la goza como yo quiera, me voy por la calle y vigo en la casa cuando yo quiera, hoy me dieron ganas, 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 ganas. Hoy se va a salir, contigo sin ti, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy se va a salir, contigo sin ti, voy a amanecer, tu te o no te, hoy se va a beber, tu te o no te, hoy ¡Let's go! ¡Let's go!